¡Buenos días para el Código Césarama! Estamos en el grande día del comercio local. Vamos a potenciar los negocios locales. Es hora de recomenzar. Aquí estamos de nuevo. Es nuestro municipio, somos nuestros comercios. Como siempre, estamos al lado de nuestros clientes. Entre todos tenemos que apoyar el comercio local. Entre todos relanzaremos la economía de Paracuellos. Estamos, como siempre, a tu servicio. Estamos aquí para dar lo mejor a nuestros clientes. Me encanta este sitio, tiene un pan estupendo y nos tratan muy bien. ¡Adelante! Como siempre, estamos ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Pero menos al lado. Uno, dos, tres, a vos. Siempre estamos al lado de nuestros clientes. Hay que venir a los locales de Paracuellos. Estamos a vuestra disposición. Nos esperamos por aquí. Con nuestra mejor atención y cordialidad. Estamos a vuestro servicio. Me gusta comprar en las tiendas de Paracoyos. Yo compro en Paracoyos del Jalama. Siempre. Y yo. Y yo. Y yo también. Y yo. Me encanta esta florestería. Estamos a vuestro servicio. Gracias a vosotros tenemos un futuro. Me gusta esta juguetería. Me gustaría. Yo siempre voy a los comercios de Paracoyos. Me tratan fenomenal. Gracias por elegirnos. Entre todos relanzaremos la economía de Paracoyos. Me encanta esta camisería. Recuerda invertir en el comercio local. Os esperamos a todos en Paracoyos del Jalama, con nuestros mejores productos. Nos vemos por el barrio. Entre todos lo conseguiremos. Adelante Paracoyos, lo vamos a conseguir. Adelante Paracoyos. Durante esta crisis, el comercio de Paracoyos ha apoyado al ayuntamiento para superar la crisis juntos. Y ahora nosotros tenemos que devolverles apoyo a estos comercios. Juntos lo conseguiremos.